De la Sierra Morena Cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo te contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegras Cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegras Cielito lindo los corazones De domingo a domingo Te vengo a ver Cuando será domingo Cielito lindo para volver Ay, 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 ay Yo bien quisiera Que toda la semana Cielito lindo domingo fuera Ay, 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 ay Yo a la Morena quiero Desde que supe que ir Morre en la Virgen De Guadalupe Ay, 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 ay Es bien sabido que ir El amor de la Morena Nunca es fingido Ay, 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 ay Música 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 Tu tirana falsedad